Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos seis juegos japoneses de Sega Saturn y uno de Game Gear de Propina. He sacado los manuales porque son cajas de las pequeñitas y cuesta sacarlos y así los vemos todos un poco. Y la verdad es que son juegos algunos que ni aun viendo el manual queda claro de qué van. Son juegos japoneses muy raros. Vamos a empezar. A ver que lo cojo así para que se vea como si el manual estuviera dentro. Este es Wara Wara Wars. Bueno, este sí se va a ver aquí. Bueno, pone Wara al cuadrado Wars, pero es Wara Wara Wars. Y este sí se ve que es un juego de estrategia así medieval con un canguro. O sea, ya empezamos ya con las cosas así muy raras y unos personajes realmente un poco curiosillos. Este venía con tarjeta de registro, Spine. Y aquí está el manual. Hay un alienígena también y un canguro entre los guerreros medievales. O sea que es una ida de olla bastante importante. Y aquí está el mapita. Wara Wara Wars. Vamos con este de la casa Visgo. Aquí vemos colegialas, colegiales, un corazón. Y esto es Yang Yang Koi Shima Show. Muchos corazoncitos. Bueno, este sí más o menos parece que es de ligoteo en el Insti. Esto no se sabe lo que es. Como una tiza, pero con una cosa roja muy rara. O un tampón. Es que ya os digo, cualquier cosa nos podemos esperar de nuestros amigos japos. Bueno, aquí vemos Kotano Miyazawa, Hina Kawahara, Nana Motoki, Kanoko Shimada, Aya Yashigusa. Esta sí con las gafitas. Ah, mira, aquí juegan al Mayon también. A ver, esto va a ser un juego de Mayon al final, no creo. Bueno, ni se sabe. Cosa muy japo. Este... Yang Yang Koi Shima Show. Vamos con este. Aparecen unas chicas. Eso del fondo parece que es un dinosaurio, porque es Dinosaur Island Yokohugen. Aquí las imágenes del juego tampoco dan mucha pista de qué va. Este trae la Spine también. A ver, el manual de este Dinosaur Island. Aquí un dinosaurio bebé, parece. Aquí hay un cómic de las protas. Aquí ya se han subido al dinosaurio. El barco a la isla. Aquí hay más dinosaurios. Pero aún así no queda claro de qué va esto. Un juego realmente raro también. Este creo que sí es un juego occidental. Defcon 5. Defense Condition 5. Nunca me acuerdo de lo que significa Defcon, pero hoy me he acordado. Defcon es Defense Condition. De Multisoft. Y este juego, estaba ojeando el manual, pero es que el manual no viene ni una sola imagen. Es solo texto. Aquí sí sale como unos items. Pero un manual que no dice absolutamente nada del juego. O sea, sí dice, pero si te lo lees en japonés, claro. Bueno, Defcon 5. Este juego, un juego muy curioso porque se llama, bueno, Thork 1. The Great Underground Empire. Es como una aventura conversacional que salió en multitud de sistemas. Y cuando digo multitud, es multitud. Yo creo que salió hasta en ordenadores de 8 bits. Y lo han sacado, o bueno, lo sacaron también para Saturn. Un juego con que no sea muy conocido, sí ha sido muy prolífico. Thork 1. Y terminamos. Este tiene un aire en la portada, ¿verdad? A este otro. Pues se ve corazón con alitas. Se ven muchas chicas de pelo de color. Y es Himitsu Sentai Metamor 5. Y vamos a ver porque el manual es muy curioso. Este trae el Spine también, el disco. Metamor. O sea, eso de Metamor 5. Metamor V, creo que la V es por 5. No por, por V, letra V. Y este tampoco tenemos muy claro de qué va. ahora vais a ver que sale una buena ración de muchachas. Aquí vemos a Saki Shinhyo, que es la red metamor y se le sale la personalidad, como estamos viendo. Primero es colegiala, que no tiene personalidad, y luego se le sale de repente. Hace como una digievolución, igual que esta, que es Natuki Sayama. Aquí está así tal, y luego Traka, la policía pechugona, con espada también, agüita, que es la blue metamor, la metamor azul, la yellow metamor, o metamor amarilla, es Mueko Tomoe, que está ahí como que no ha roto un plato, y Zaska. Los misiles apuntando a la franja de Cisjordania. Y luego tenemos a la black metamor, que es Reiko Mina Miyuri, que es la chacha, no podía faltar, y la chacha pues también aquí se desmelena un poco, con tridente y rabo de demonio. Así queda alguna metamor así, la metamor púrpura. Kurumi Takamori, perdóname la carraspera. Aquí está en el cole, sin personalidad ninguna, y luego Zaska, la enfermera Pechitos, que es la metamor púrpura. Y luego sale el malo, que es Shatner, que es el detective espacial, Space Detective Geki Daimonji. Que aquí ya de por sí tiene unas pintas chungas, y aquí ya la flecha que le apunta al paquete. Bueno, mira que hemos visto aquí en el canal los juegos japoneses, así de esta índole, pero este realmente es de los mejores. Esto es una picardia nipona de mucho cuidado. Vamos a ver el nombre de nuevo por si queréis buscarlo, o si queréis ver algún gameplay, igual hay en YouTube. Himitsu Sentai Metamor 5. Sí, era 5, claro, de la V. Bueno, después de esta sobredosis de burrada japonesa, vamos con un juego de Game Gear, que es la propinilla, que es el Joe Montana Football. Pues como digo siempre, poco más que decir. Fútbol americano, con el bueno de Joe Montana. Aquí está su cartuchito, con su plástico, su funda, Game Gear. Ah mira, aquí tenía, esto lo quito ahora, de ser el número que tenían en la tienda para buscar el... Bueno, ha caído solo, ha caído por su propio peso. Estaba ya el... El adhesivo estaba ya caducado. Y aquí está el manual, que viene a color. Ya se podían enchufar dos Game Gears para jugar... To Player Mode. Y alguien comentó en un vídeo de Mega Drive que Joe Montana tenía contrato, digamos, con Sega, ¿no?, para sacar los juegos, pero que nunca salía con ropa de ningún equipo porque no tenía Sega licencia de los equipos. O sea, era un contrato solo para usar el nombre de Joe Montana, pero no pagó para usar la licencia oficial, digamos, de la NFL. Eso lo aprendí gracias a uno de vosotros que lo comentó en un vídeo que salió un juego de Mega Drive. O sea que me acordé del comentario, gracias a quien lo comentó. No me acuerdo ahora del nombre, lo siento. Vamos a repasar entonces este vídeo de Sega Saturn, que tenía de propina el Joe Montana Fútbol de Game Gear, y teníamos esta gran maravilla, Imitsu Sentai Metamorph 5, el Zorc 1, el Defcon 5, el Dinosaur Island, este ya no me acuerdo el nombre porque es raro, Lovely Pop 2 in 1, Yang Yang Koishima Show, como para acordarse. Y este que es el Warawara Wars. Pues espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen ratillo viendo las burradas estas japonesas. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.